El doctor Freddy Gavino recomienda que hay que mantener una alimentación bien equilibrada para evitar enfermedades gripales y detenerla hay que visitar lo más pronto posible al médico. Es conveniente orientarle a los padres que mantengan una alimentación muy equilibrada con sus hijos y ellos también. Cuando hablamos de equilibrado hablamos de comidas verdes, comidas sanas, hablamos de productos naturales. Así mismo es muy conveniente que ante cualquier episodio de tos, catarro común que le llaman o gripe, acude inmediatamente a un médico. No deje que pasen dos o tres días con un catarro porque hoy en día no sabemos si es COVID-19, se está ahora hablando de la variable delta o si es en realidad un catarro común. Y la experiencia nos ha dicho que cuando pasan los días, más allá de seis o siete días con un paciente con síntomas de COVID, el pronóstico es un poco más sombrío. Gavino también recomienda evitar automedicarse. Creo yo que la población debe de ir ya creciendo en salud junto con la comunidad médica y que la automedicación no nos ha dejado buenas señales. Pero sí, hay algo muy importante que estamos muy claros que quizás ha salvado muchas vidas y ha sido muy importante en nuestro país, que es nuestra cultura yerbaria. Cuando hablamos de nuestra cultura yerbaria hablamos de todas esas pociones, esos té, esas infusiones que por transmisión a veces de familia la hemos aprendido. Y dentro de las recomendaciones siempre está eso. Siempre y cuando la población tenga evidencia en que le funciona, pues nosotros los médicos no vamos a tener objeción alguna. Noticias 12, Darlen Tellez.